Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta última clase de la semana, hemos avanzado súper rápido, nos encontramos en la semana número 3 del arte de las ventas, ahí con cuidado con sus micrófonos, estamos también aquí grabando la clase para que más adelante ustedes puedan disfrutarla y les hago nuevamente extensiva la invitación para que nos acompañen en nuestro canal de YouTube y puedan repetir estos videos, también hay alguna otra información interesante ahí que está disponible para que ustedes puedan acceder a ella, recuerde que en este mundo quien tiene la información tiene el poder, así que apodérese de toda la información que pueda para hacer cada día mejor y recuerde el futuro inicia hoy con nuestro curso, así que todos listos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas para los que se nos van uniendo, así que nos encontramos nuevamente en esta sesión, ahora terminamos semana número 3, no sin antes recordarles de que tenemos actividades posiblemente pendientes para algún, yo este aviso lo hice el día de ayer, pero nuevamente para aquellos que todavía están pendientes de alguna actividad de laboratorios, tareas, algunos pequeños quiz o exámenes cortos, ahí están en el aula virtual para que vaya usted a atender esas tareas que tiene posiblemente pendientes, revíselas por favor para que su avance vaya acorde a nuestras semanas de trabajo, que para cuándo era, era para ayer miércoles, pero todavía hay tiempo, así que no dejemos que pase más el tiempo y nos ponemos al día para aquellos que nos hace falta algo. Estamos con el manejo de las objeciones y estamos abordando algunas posibles técnicas que son de negociación, para llegar también a esta parte de técnicas de negociación es necesario que nosotros hagamos una autoevaluación y poder comprender qué tipo de negociador soy yo, porque todos tenemos alguna característica de negociador, si no, no estuviéramos en el puesto que estamos desempeñando. Todos negociamos de una u otra manera, en alguna medida, bueno, desde el momento, lo vamos a poner así, desde el momento que le contrataron en su empresa, es porque usted logró convencer a esa otra parte de que usted era la persona indicada para el trabajo. Eso quiere decir que usted hizo una función de negociación. Las negociaciones no solamente se basan en aspectos relacionados con el precio, también se basan en relaciones, condiciones de productos, de servicios, de beneficios, de valores agregados y otros que algunas veces nosotros no las alcanzamos a conocer. En ese sentido, yo les invito a que ustedes hagan ese, siempre los mando a hacer exámenes de conciencia. ¿Qué tan negociador soy? ¿Cuál es el estilo de negociación que tengo? ¿Para qué nos va a servir esto? Todos los negocios son diferentes. Las oportunidades de negocio son diferentes. Los clientes son diferentes. Los productos son diferentes. Los servicios son diferentes. Cada día es diferente al anterior. El día de hoy es diferente a lo que va a ocurrir mañana. Pueden existir ciertas cosas que son muy similares. Pero una habilidad que nosotros debemos de desarrollar es ir adaptando esos estilos de negociación conforme a las situaciones que se nos van presentando. Como siempre hago la aclaración, no vaya a tomar a mal las palabras y decir que tenemos personalidades múltiples. Simplemente quiere decir que yo voy haciendo las adecuaciones pertinentes para que logremos triunfar en lo que nos hemos propuesto. Si fue negociación, si fue prospectación también de productos, porque no solamente hay prospectación del cliente, si nosotros estamos preparando algún lanzamiento, estamos haciendo estudios de mercado, queremos cerrar una venta, queremos cobrar, etcétera, cualquiera de las actividades que han sido encomendadas y sean nuestro objetivo. Se recuerda ya cuando lo vimos en la primera clase, nuestros famosos objetivos SMART y los objetivos estratégicos institucionales, organizacionales, deben de estar perfectamente bien alineados. Y en función de eso es que yo voy a ir adecuando las actividades que voy a desarrollar en ese día a día. Entonces, dicho esto, voy a cerrar con este círculo que compartíamos ayer, que empezamos a verlo, relacionado a la parte del cliente y cómo se compone de diferentes aspectos que como vendedores y asesores comerciales debemos de tener siempre en cuenta. Aspectos relacionados como la disponibilidad económica, las cuestiones culturales, los gustos, las preferencias, si tiene otro negocio diversificado en nuestro cliente y que pueden ser de utilidad para nosotros, conocer ciertos históricos de, le voy a llamar así, de mis éxitos comerciales con el cliente y también de mis fracasos comerciales con el cliente. Algún día metí la pata yo y le dije una cosa que no era la adecuada y desde ese momento yo empecé a manejar con mejor cuidado lo que yo hablaba con mi cliente, por mencionar algunos aspectos así muy, cómo decirles, muy generalizados, aprender de los errores, aprender de las experiencias, de las actividades no planificadas y de las actividades planificadas, conocer esos grupos de interés de mi cliente, si asiste a alguna iglesia, si va con algún equipo de fútbol. Recuerda que le he dicho que las conversaciones relacionadas en materia de religión, equipos de fútbol y política pueden generar fricción con el cliente y nosotros queremos evitar al máximo esas fricciones. En algunos casos son reconciliables, en algunos otros casos son irreconciliables, igual que todas las relaciones humanas. El único que no se nos enoja con facilidad es nuestra mascota, nuestro perrito o nuestra perrita que es fiel, los gatos sí tienden a enojarse, pero de repente nosotros llegamos de mal humor, el perrito siempre le mueve la cola, usted regaña al perrito y el perrito le llega meneando la colita otra vez, usted está contento y su perrito siempre le va a mover la colita. Entonces, en la mayoría de relaciones humanas, donde intervienen cualquier otro tipo de factores comerciales o no, siempre puede existir un tira y encoge y aspectos que pueden ser descripción y que eso impida nuestra labor como ejecutivos de venta, como asesores comerciales, como vendedores profesionales que son. Importante siempre mantener una información lo más actualizada posible sobre nuestros clientes. Si va a abrir una sucursal nueva, si va a disminuir la cantidad de productos que tiene en venta, por mencionar algo, si va a hacer algún recorte de personal, si se va a diversificar, qué sé yo, todas las actividades concernientes a nuestro cliente para que con esa información podamos nosotros hacer uso de ellas y lograr esa conexión de confianza. Por ahí me están diciendo que al parecer se escucha entrecortado. Bueno, según mi señal estoy ahorita así como que full, ¿verdad? Así que verifiquemos ahí cómo está la señal. Si en algunos lugares posiblemente todavía hay lluvias, eso puede generar alguna deficiencia. Y no tenga temor en avisarme si se me pierde la señal, porque según aquí mi internet estoy así, full extras, pero podría ser de que algo no esté bien. Déjenme verificar algo, permítanme. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya verifiqué aquí la señal. Aparentemente estamos bien, pero por cualquier cosa usted me lo hace saber levantando la mano o abre el micrófono. Vendedores informados somos más eficientes. Esto nos va a permitir a nosotros tomar la información para los respectivos análisis. Entonces, lo primero, lo primero, tenemos que conocer bien a la persona para poder ejercer influencia. A este proceso nosotros le llamamos el proceso de influencia sobre el cliente. Mire, esto se ve mucho en los estilos gerenciales. Hay algunos tipos de gerentes que pueden ser el gerente déspota, el gerente libertino, el que lo deja y que vea qué hace, yo no me complico la vida. Hay también el gerente por influencias, y ahí me voy a detener. Usted es su gerente, porque usted es el dueño de su negocio. Nadie, mejor que usted, conoce a su aliado de negocios. Cuando nosotros hablamos de la influencia, queremos decir que conocemos tanto a una persona como para poder, y no me lo vaya a tomar a mal, chantajear emocionalmente. En más de alguna ocasión, y los seres humanos tenemos esas propiedades, y me voy a remitir nuevamente al nombre de nuestro curso, el arte de las ventas, nosotros realmente nos convertimos en unos artistas de cine. De tal manera que nuestras actuaciones van a llegar a través de los sentidos al cliente para que él pueda percibir estado de ánimo, o pueda percibir algún otro tipo de sensación que usted la lleva oculta. Ajá, ¿y cómo es eso? Mire, todas las negociaciones son diferentes. De repente usted ahora me ve así como que un poquito más serio, y debe decir, a saber quizás le ha pasado algo malo a nuestro profesor, o a saber que tiene. No, estamos utilizando otro tipo de estrategia metodológica para ahora. Nadie me ha regañado, sino que necesito que usted detecte que ahora yo estoy manejando la clase de una manera diferente para generar allá en sus cabecitas situaciones de expectativas. La expectativa permite que el cliente tenga mayor atención sobre usted. Si usted, por ejemplo, para la compañera, especialmente veo por ahí un par de compañeras que usan lentes. De repente usted llega sin lentes a visitar a su cliente, y puede, ahí usted, esto le sirve para ir haciendo calificaciones de su cliente. Todo esto, toda esta trama que le voy a comentar ahora, nos permite a nosotros ir calificando a nuestro cliente para saber de qué manera nosotros impactamos y que realmente nuestras actuaciones como vendedores sí son de impacto. Dentro del proceso de venta, nosotros debemos de generar lo que le llaman el punch, o sea, ese impacto sobre ese cliente para que siempre nos tenga en mente. Hay diferentes formas, pero en este caso, pongo yo un ejemplo. Usted normalmente utiliza lentes y si usted tiene dudas de que ese cliente le ha estado poniendo poca atención o realmente no ha logrado usted impactarle, haga una modificación en cuanto a su apariencia. Tíntese los lentes y entre usted. Si usted ve que la persona se le queda viendo mucho a la nariz, es porque el cliente está tratando de hacer una asociación de esa personita que llegaba y dice, yo, se me hace conocido, pero no sé, hay algo aquí que no está bien. Puede ser que el cliente se lo diga, pero si no, usted ya lo notó. Ah, ya. Ya llora. Es como, se lo voy a decir así, como cuando ustedes, las mujeres, se cortan el cabello y nos dicen a nosotros los hombres, no me ven nada. Y uno se queda así como que comiéndose las uñas. Dios mío, ¿qué habrá pasado? No me notan nada. O se ha hecho usted ahí una luce, o se ha puesto extensiones, qué sé yo. Y ya vemos algunos que somos como despistados. Y entonces ya usted, por más que mueve la cabeza, y nosotros estamos así como que, no, mi amor, discúlpame, no te noto nada. Ya no me querés y se genera la discusión. Pongo este tipo de ejemplos porque yo sé que más de algunos de ustedes lo ha vivido. Nosotros con el cliente podemos ir tomando estas medidas. Yo ahí le tomo la temperatura al cliente. Vamos a ver hasta dónde me ubica el cliente. En algunos casos podemos ser nosotros más directos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Julio? ¿Se recuerda dónde le visito? Ah, eso quiere decir que no tiene un efecto. Usted tan, ese impacto no lo ha generado todavía. Para nosotros es importante. Me voy a trasladar al futuro. Llega el supervisor de ventas o el gerente de ventas, dependiendo de cómo sea la estructura y qué tan estrictos son nuestros jefes, y hacen una evaluación de cómo el cliente conoce a mi representante de ventas. Y va tomando. No sabe cómo se llama el asesor. No identifica la empresa que representa. Le pone poco interés. No conoce los productos. Y a veces nos puede ir mal. Eso puede generar una situación de una llamada de atención y nos ponen a caminar en el puente. O sea, lo que hacían los piratas antes, que ponían a caminar en una tablita, ya para tirarlos al mar. Ojo con esa parte. Entonces, para generar estos procesos de influencia en el cliente, nosotros consideremos un aspecto que muchas veces es, y aquí lo vamos a llamar como el primer error habitual, es que pensamos que todas las negociaciones son iguales. Entonces, siempre yo utilizo el mismo script, o el mismo modelo argumental, o el mismo discurso, o la misma técnica de negociación. Debemos de tener nosotros varios estilos para con nuestros clientes. No se preocupe usted de eso, porque usted tiene que ir generando una diversidad de estilos, también de método, que es la forma de cómo voy a llegar yo a conseguir mis objetivos, dependiendo de las circunstancias. Entonces, quitémonos eso de la cabeza de que yo voy a utilizar un mismo argumento. Ey, pero usted ya me había dicho de que tenemos que hacer nuestro discurso, tenemos que manejar un script, tenemos que manejar un guión de venta. Sí, hay aspectos fundamentales que nosotros no los vamos a dejar a un lado. Como, por ejemplo, mi nombre. ¿Qué tal? Nuevamente, Boris, saludándole, representando Leo Pharmaceutical. En esta ocasión, traigo un producto especial que yo sé que no le puede faltar en su arsenal terapéutico. Y usted lo presenta como que fuera la primera vez. Y puede ser que el doctor o la enfermera esté así como que... Mire, cuénteme qué tal le ha ido. Ha logrado desplazar mi producto. Le han venido prescripciones. ¿Cómo ve el mercado? Puntualmente con mi producto. No le voy a decir en términos generales porque se puede desencadenar un gran debate sobre ese tema. Entonces, ojo, influenciemos a nuestro cliente. No cometamos ese error de manejar el mismo discurso siempre. Segundo error. Pensar que nosotros tenemos esa habilidad negociadora y no escuchamos a nuestro cliente. O sea, yo voy bla, 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 bla y no permito escuchar a mi cliente. Entonces, es ahí a donde yo puedo ir manejando estos diferentes scripts. Mire, usted ya sabe al cliente que le gusta hablar poco. Pregúntese a usted. ¿Será necesario que yo le saque a cucharadas información? En algunas ocasiones, sí. Especialmente cuando yo quiero tener esa medida de cómo está impactando mi producto o mi servicio con él. porque hay unos que están toda la vida, ahora solo está esperando que usted se vaya. Pero usted no sabe el potencial de ese cliente si no lo explora. Y hay clientes que le pueden decir mira, a mí es rapidito lo que me querrás decir y rapidito, por favor. No le gusta hablar. Pero en algunas ocasiones es necesario que nosotros tengamos de primera mano la información. y ya dijimos ¿y cómo obtengo la información? Mire, usted tiene una bolita aquí mágica de cristal y usted lleva el futuro. No, le pregunto directamente. Entonces, no pensemos nosotros que mi habilidad negociadora es la clave. Nosotros tenemos que escuchar. Tenemos que conocer esas características de mi cliente. Por eso ya lo tengo, le voy a llamar así, lo tengo perfilado, lo tengo catalogado, aquí lo tengo yo en mi cuadernito, lo tengo en mi tablet, lo tengo en mi celular, en mi computadora, pero yo tengo la información completa de mi cliente. Eso nos va a permitir a nosotros que si ocurre una dificultad que no necesariamente puede ser una objeción, nosotros sepamos cómo abordarlo. A eso le llamamos nosotros la forma de influenciar en el cliente. Entonces, veamos. Para ir cerrando este primer capítulo, nosotros llegamos al famoso acuerdo de las negociaciones. No necesariamente quiere decir que con eso yo concreté una venta, porque recuerde que lo primero es que nosotros somos asesores, ellos tienen que tener la certeza de que yo tengo conocimiento técnico potencial para su negocio. Por lo tanto, eso requiere, es decir, hay un paso previo a esto y es que usted debe estar muy bien capacitado. Esa es una clave. el dominio técnico nos lleva a nosotros a la perfección de mostrar la calidad de nuestros productos o de nuestros servicios. El otro chequecito, no tratemos de convencerlos, sino que arrojemos esa luz sobre ellos para que puedan tomar las mejores decisiones. y cuando el cliente está a punto de tomar la decisión, usted cierre ese círculo diciéndole usted no va a estar solo en este negocio. Recuerde que yo soy su aliado. En este negocio nos embarcamos juntos. Eso le genera un voto de confianza dependiendo, independientemente, perdón, de lo que usted le esté proponiendo. Imaginémonos el famoso negocio de los bitcoins, de todas estas monedas virtuales. Yo me atrevería a decir que por lo menos a siete de ustedes alguien ya les ofreció un negocio de criptomonedas y a lo mejor le dice, no, me viene con 50 dólares que que den mensuales. Ya vas a ver, en cuestión de seis meses vas a tener plata y posiblemente de estos siete, uno sí haya aceptado, posiblemente. Digo esto porque más o menos de grupos de 25 personas cuando estamos hablando, especialmente en este área de ventas, por supuesto, puede haber mucho interés, pero hay más preguntas que soluciones. Y cuando nosotros le preguntamos a aquel que nos quiere enganchar en el buen sentido de la palabra, técnicamente no puede manejar la situación. ¿En qué termina el negocio? Vos dame los 50 pesos, men, ahí después ya vas a ver, te vas a reír de la vida. Pero eso no me termina de convencer a mí. Entonces, nosotros tenemos ese potencial de aportar, de iluminarle el camino a nuestro cliente. El cliente tiene que confiar en nosotros porque estamos más que haciendo una venta y de eso no lo hemos visto, pero tampoco lo vamos a tocar, que habemos vendedores que vendemos solamente una vez y nunca más volvemos a vender. ¿Por qué? Porque nosotros solitos nos echamos la palada de tierra y nos enterramos porque no orientamos correctamente nuestro cliente. Y finalmente, no nos olvidemos que en cualquier caso no se trata de ganar toda la batalla, sino de ganar la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Ya leyeron el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Ok, se los dejo de tarea. Quiere decir que día a día usted está haciendo su obra. Construir una vivienda no es cuestión de un día, sino que hay todo un proceso. Aquí lo vemos nosotros desde el punto de vista de guerras. Las batallas es una lucha constante en la cual va recuperando terreno, va apresando enemigos. Lo que está generando es un debilitamiento en el oponente. Así es como van a la guerra, debilitando al oponente. es una forma de destruir. Entonces, usted de la misma manera, con su visita constante y todas las actividades que usted va realizando en el día a día, va construyendo ese caminito con su cliente que al final lo vamos a llamar en el éxito de nuestra venda. Muy bien, me voy a pasar a la segunda parte de nuestro material. Si hay alguna pregunta o sugerencia, se la vamos a agradecer que la haga en este momento. Algún aporte, alguna experiencia, puede levantar la mano o dejarla en el área del chat y yo con mucho gusto le voy a dar lectura. Si no, pues está también en la libertad de abrir el micrófono y compartir. Muy bien, vamos a ver parte número dos. Con esto voy a cerrar esta tercera semana. ¿Cómo superamos nosotros las objeciones? Una de las formas de superarlas es a través de la negociación. Cada una de las negociaciones presupone un evento importante para cada uno de nosotros y ya acabamos de hablar que estas negociaciones deben de tener un espacio, un contexto, una persona diferente de acuerdo al momento que nosotros estamos enfrentando. Pero tenemos también algunos estilos de negociadores o estilos de negociación. si no lo quiere ver usted en un punto importante que lo vamos a tocar para quitarle la parte personal. No personalicemos. Estas son actividades. El negociador duro. En algunas ocasiones usted necesita ser un negociador duro. Tiene que lograr que se cierre de ventas o tiene que recuperar dinero. Tiene que hacer un cobro. Tiene que llevar un cliente a su partera de clientes. Tiene que hacer que crezca su cliente. Tiene que generar una necesidad en su cliente independientemente de la actividad que sea. Porque no me quiero centrar y tomo a bien las observaciones. No me voy a centrar solamente en un producto, sino en un servicio. entonces en estos casos sí yo tengo que ser un poquito duro. ¿Por qué? Porque tengo que enfrentarme a una situación futura que puede ser adversa, pero necesito tener resultados a corto plazo. ¿Por qué? ¿Recuerda cuando vimos esa letra T en los objetivos SMART? hay un tiempo. Además tiene que haber una medición, la M, measurable. Quiere decir que vamos nosotros generando a través de las diferentes visitas, promociones, correos, llamadas, mensajitos, etc. Yo voy generando toda una plataforma para que el cliente tenga toda su disposición o para decirme que sí. pero si en ese momento yo veo que otra vez le estoy repitiendo lo mismo y el cliente está como que nunca le había dicho nada, como que no sabe, yo tengo que tomar una decisión. No puedo seguir adelante si el cliente no tiene la mínima gana o gusto por mi negocio. Entonces ahí sí yo tengo que convertirme en un negociador duro. Necesito llegar a un término ya al final con esto o me va a comprar o me va a recibir o definitivamente lo voy a abandonar y esas fuerzas y ese esfuerzo y esa inversión que tengo de materiales lo voy a hacer con otro cliente definitivamente lo voy a dejar a él para otra vuelta cuando yo logre consolidar mi mercado. Esto sirve especialmente en aquellos negocios que empiezan a surgir en un mercado. Por ejemplo van a poner una tienda aquí en la colonia entonces ahorita el dueño de la tienda tiene que echar la casa por la ventana andar tocando puertas mire que aquí hago pupusas aquí tengo pastelitos voy a tener empanadas también le vendo gaseosas le vendo esto le vendo lo otro usted no necesita ir al súper él está negociando fuertemente necesita acaparar la mayor cantidad de clientes posible eso es la clave segundo estilo el negociador suave o relacional siempre cree en las buenas relaciones no he sido un fulanito un cheque no si yo sé que doña criotilde me va a comprar si hay bien buena gente hasta se echa el cafecito conmigo aquí todos vamos a ganar está bien perfecto si usted tiene un cliente que sea así manejelo así suave maneje una comunicación amistosa hago la aclaración el negociador duro no significa que va a ser malcriado simplemente que tiene que ser un poco más directo la comunicación tiene que esperar una respuesta definitiva en el momento que está haciendo la negociación con el suave ahí lo lleva miren ahí la otra pasa más tarde y como yo ya sé que al final me va a comprar si la voy a llevar al suave relacional y genera también un compromiso en este en este estilo porque la otra persona lo mismo que usted sea que bien buena gente lo mismo dice usted mira a mí me cae súper bien porque no está iba a presionar impresionar que quiere que le compre que quiere que le agarre que quiere es bien buena gente yo me llevo súper bien a veces hasta con una llamada arreglamos las cosas perfecto que otro estilo tenemos negociador por principios trabaja con postulados objetivos va directamente a características de su negociación por supuesto ahí va la parte de la persuasión en cualquiera de los estilos pero se centra principalmente en los intereses del cliente es decir del negocio del cliente y no personales ya vamos a ver esa esa separación que debemos de tener quiero dejar esto bien claro para que usted vaya practicando los diferentes tipos de negociación que tiene mire inclusive nosotros con atendiendo la diversidad le voy a llamar así si usted sabe que la señora es muy celosa y no le gusta verla a usted que llegue muy arreglada pues pásese despeinando ya que no la vea más bonita si si usted sabe que aquel cliente le gusta hablar mucho pues tómese su pastilla de paciencia y vaya a dedicarle ese tiempo que necesita para ir hablando con con su cliente es decir nosotros debemos de ir adaptando y adoptando adaptando y adoptando cada una de estas condiciones para lograr el ambiente especial para la actividad que nosotros pretendemos hacer ya dijimos puede ser de prospectación del producto puede ser de cobro puede ser de venta lo que usted necesita está negociando un espacio de exhibición está negociando que le presten un local para que usted vaya a hacer algún otro tipo de actividad promocional etcétera debe de generar perdón debe de tener en mente todos esos aspectos que están relacionados al negocio y al cliente entonces la pregunta aquí es y de esos tres tipos de negociador ¿cuál es usted? ¿el suave el duro o el relacional? ¿o es una mezcla de los tres? usted no se preocupe lo importante es que usted sepa identificar recordando mire por eso está ahí usted recuerda a Leonardo DiCaprio interpretando la película del logo de Wall Street véala póngale atención no a las cosas negativas que salen de la decadencia del ser humano en drogas y en cuestiones aberrantes que pueden ser chocantes para nosotros aprenda cómo puede negociar esta persona inclusive aquí le voy a contar la película a lo mejor no vean van a ver eso sí tiene algunos contenidos fuertes si usted es un poquito delicado en temas como como muy éticos muy morales puede ser de que sea chocante pero por eso le hago la advertencia ahí dice mayor de 18 años o de 21 años pero si nosotros tenemos una mente que no está contaminada con ciertas imágenes y lenguaje puede generarnos ese conflicto pero háganla en función de su aprendizaje entonces él tenía un estilo quizás los tres estilos tiene y tenemos también a la madre María Teresa no no María la madre Teresa de Calcuta que es una gran persona del siglo 21 y Nelson Mandela que inclusive estuvo hasta preso se los pongo ahí como referencia en el suave usted puede tratarlo como chera hay que llegar a un acuerdo lo mejor que sea para nosotros si eso me llega chócalo y que todo bien confía mucho en la otra parte que eso debe existir en todo flexible busca soluciones evita a mano poder la confrontación el duro vea al cliente inclusive como adversario hay una lucha de poder cuando está haciendo la pulsada o sea esas fuerzas de mano no que yo te voy a ganar no que vos me ganas ok el objetivo de este vendedor es siempre la victoria o sea yo siempre voy a vender dice que eso es bueno eso nos genera nosotros también esa autoconfianza saber de que yo soy bueno por supuesto para eso lo ensayo estoy desconfiando de la otra parte saber con qué me va a salir este señor ahora tengo que estar preparado me ayuda a anticiparme adopta situaciones rígidas bueno este es el negocio que yo le traigo no tengo más descuento y trata de ganar ante una confrontación es decir es inflexible pero también tenemos este otro que es el negociador basado en los principios y estos puntos son sumamente importantes para que usted se pueda desprender de cualquier prejuicio primero separe a las personas de la confrontación no es con la persona que usted tiene el problema es como cuando usted a mí me ha pasado no me voy a decir yo solito me lo voy a decir es como cuando yo amanezco enojado y por qué andas bravo estoy enojado con el mundo estoy enojado con la vida como seres emocionales tengo derecho a molestarme hoy ando iracundo ando tóxico pero eso no quiere decir de que yo voy a atacar a las personas o sea a mí me molesta todo me molesta que haya calor me molesta si llueve me molesta si no llueve estoy incómodo con la vida pero yo estoy claro que las personas no tienen nada que ver entonces acá es bien importante yo creo que más de alguna vez lo hemos hecho y yo se lo se lo dije nosotros hacemos la del payaso aquí tenemos la gran sonrisa pintada aunque estemos llorando por dentro ¿por qué? porque yo tengo que ir a hacer mi mejor actuación ese día separo a las personas este es el negocio que yo le propongo a mí me cae mal este señor y tengo que hablar con él y decir ¿qué tal? ¿cómo está? no es ideal hasta cierto punto se siente bastante hipócrita pero no es la persona ¿sí? sino que es el negocio lo que yo quiero aquí nosotros vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos en el interés ¿cuál es el interés? posicionar una marca posicionar un producto generar una mayor venta tener mayor crecimiento una mayor participación del mercado etcétera todo lo que usted se puede imaginar va a generar también opciones de mutuo beneficio es decir aquí sí vamos a practicar mucho el ganar ganar eso del ganar ganar digamos que puede estar hasta cierto punto criado podría ser de que usted como vendedor gana menos que lo que está percibiendo su cliente si usted hace cuánto de cuánto le pagan en la comisión por lo que le vende el cliente y el margen de utilidad que le queda al cliente usted de repente dice quizás me equivoqué de profesión pero a lo mejor hubiera puesto mi negocio entonces ahí le abre los ojos por lo tanto es necesario que usted sea muy hábil con calculadora con plantearles esas opciones beneficiosas para nuestro cliente cuando va en función de precio pero también pueden haber algunos otros beneficios que no son tangibles como por ejemplo el prestigio yo les decía en algunos supermercados por ejemplo es importante la presencia de algunas marcas y para las marcas o sea yo soy el dueño de esa marca yo necesito penetrar en ese mercado necesito que esté ahí mi marca visible puede ser por diversos motivos uno de ellos para no darle la oportunidad por decirle algo que llegue la competencia y se apodere de ese mercado vean ustedes la historia les voy a recomendar otra película que es la historia de McDonald's se me ha olvidado el título de la película si alguien tiene el título de la película le voy a decir que me lo ponga en el chat de cómo un vendedor llegó a ser tan hábil para convencer a estos dos hermanos que les vendiera parte del negocio y es él quien realmente se apoderó de la marca McDonald's y lo que vende bueno lo que generó ese valor agregado y ese boom porque es digno de estudio este negocio exitoso de McDonald's es que ellos fueron los primeros en inventar el famoso diet food es decir el para llevar era el único restaurante de comida rápida primero que se convirtió en una franquicia y que empezó sin mal no recuerdo como con cuatro establecimientos cuando solamente había una tienda de venta de hamburguesa que era este McDonald's y puso esto de la comida rápida le dio el verdadero nombre de la comida rápida y el para llevar entonces se la recomiendo también para que la vea ahí hay una situación relacionada con algunos beneficios que pueden ser intangibles y el punto de esa de ese beneficio que a veces no lo vemos es que fue el primer la primera cadena estadounidense que después de la guerra fría o durante la guerra fría mejor dicho puso un restaurante McDonald's en Rusia fuera los capitalistas fuera yanquis y quemando banderas y todo lo demás con un McDonald's en Rusia entonces hay situaciones de beneficio que le genera ese gran impacto piense usted que otros beneficios son necesarios para su negocio y eso es lo que le tiene que trasladar usted al tiempo vamos a ver si ya tenemos la respuesta de la película Hambre del Poder excelente muchas gracias recomendada uno de los artistas buenísimo Michael Keaton que en algún momento protagonizó Batman es uno de los Batman Michael Keaton recomendada la película véanla ahí lleva dos mire hoy que tiene fin de semana largo mañana tómese su espacio consiéntase póngase frente al televisor yo sé que no nos dejan nuestros hijos pero quítale el televisor y dedíquese cuatro horas dos horas para el lobo de Wall Street y dos horas para ver esa película recomendada va a aprender mucho otro punto más el negociador basado en principios insiste en basar todo en criterios objetivos ¿cuáles son esos criterios objetivos? calidad precio producto presentación las cuatro P del marketing mi producto le ofrece valores agregados para su consumidor esto no lo va a encontrar en cualquier otro lado teléfonos hay una gran variedad mire aquí tenemos este Honor se lo recomiendo es un Honor tenemos aquí el famoso iPhone 15 que vale 1900 dólares le tengo también este Xiaomi eso es raro el nombre tenemos aquí estos nuevos Motorola G13 todos les sirven para hacer lo mismo pero si usted está buscando seguridad de la información que todo el contenido de su teléfono no vaya a ser vulnerado nunca jamás ni siquiera por la NSA o sea la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos compre live usted tiene tanta información privilegiada que no quiere que nadie se la vea nunca jamás en la vida la compresión porque la seguridad se paga 1900 dólares cuesta su seguridad si esto lo he puesto hay a usted criterios objetivos calidad precio producto presentación qué más podemos hablar de estos negociadores en principios no es confiado o sea no depende de la confianza en sí es decir ah si esto si va a ocurrir sino que siempre va a estar generando diferentes ambientes para lograrlo más adelante el apoderarse de la confianza del cliente así como está ahí estrechando la mano realmente tú eres mi socio resuelve problemas mire fíjense que me pasó algo le dice su cliente usted tiene que saber cómo reaccionar no es que tenga que hablar en el momento porque tampoco se trata de decir disparate pero sí es necesario que usted tenga un un arsenal de qué de respuestas así como también de soluciones ante diferentes condiciones que le puede presentar su producto su servicio o algo que ha sido producto de la actividad comercial que tiene con su cliente es muy suave con las personas y duro con el problema cuál es el problema que tenemos ahora el problema que tenemos es que hay un encogimiento de la economía y estamos comprando solamente lo necesario nos estamos limitando mucho a a a lo que yo necesito para llegar hasta que me vuelvan a pagar ese es el problema no son las personas trata de identificar intereses y opiniones a través de qué de la investigación constante y de la búsqueda constante de los cambios que pueda tener un cliente nosotros no somos estáticos de repente nos gusta algún sabor algún olor algún color qué sé yo a veces tenemos algo o deseo de algo diferente tenemos que explorar algunas oportunidades ya para ir cerrando toda esta información porque yo creo que les dejo bastante qué pensar y esa es la idea de que ustedes hagan su tarea su autoexamen de conciencia para saber a dónde se debe dedicar y cuáles son las áreas de oportunidad que tiene usted evalúe si tiene estas características porque si las tiene usted está en el negocio correcto ser empático a veces y hace un rato me hicieron esa observación a mí vos a todos escuchás y para todos tenés una respuesta y una solución y todo el mundo te quiere porque como los tratas de lindo y a mí no como dice aquel dicho candil de la calle oscuridad de la casa pero la empatía se logra cuando tenemos una conexión de confianza emocional con la persona entonces si no la tenemos ah y por supuesto una cuota de humanidad saber cómo se puede estar sintiendo la otra persona yo tengo bastante habilidad para poder determinar cuando las cosas no van bien pero a veces aquí en la casa me hace falta eso y es algo que yo tengo que profundizar y tengo que mejorar para ser una mejor persona un mejor padre un mejor ser humano un mejor esposo y tiene que practicarlo usted ahí en casa con los clientes yo creo que usted sí tiene empatía pero a veces en la casa no la tenemos eso también tiene que ver con la paciencia esto es bien esencial para poder negociar con las otras personas determinar cómo está el ánimo de la otra persona lo ve que anda cabiz bajo que está llorando mire que tal le ocurre algo cree que no es un mal momento para que usted converse en el negocio quiere hablar de otra cosa venga siempre echámonos a un cafecito o mire si quiere está peleando si quiere vuelvo después no quiero ser impertinente eso demuestra también la empatía lo que va a poner ahí a la paz sí que mire que desgraciado no eso no es empatía piensa rápido y claro cómo logro eso fíjese que a veces a mí yo me quedo ahí como cuando se le va el wifi porque se queda conectando y no logra la conexión para poder pensar claro sí tiene que tomar ese tipo de medicamentos sí tiene toda la razón necesita alguna alguna vitamina para el cerebro la arginina necesita que la glutamina y algunas otras cosas ahí las doctores nos pueden nos pueden orientar mejor pero sí nosotros necesitamos tener una buena actividad cerebral que la logramos a través también de la buena alimentación y el ejercicio el ejercicio nos ayuda a la oxigenación mantener una buena oxigenación que llegue hasta allá hasta lo último para que nosotros podamos tener pensamientos que sean rápidos pensar rápidos buscar alternativas ser una persona muy audaz y por supuesto usted necesite informarse lea investigue busque material de apoyo lecturas edificantes no solamente se dedique a ver redes sociales aprenda otro idioma cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje de otro idioma estamos nosotros dándole una señal a nuestro cerebro que está ahí una gran parte dormida y el cerebro se convierte en un músculo empieza a ejercitarse y eso le va a ayudar a usted a pensar de una forma rápida y clara por mencionarle algunas prácticas que le pueden ser de utilidad entonces es necesario que nosotros trabajemos en nuestra en nuestra agilidad mental resuelva crucigramas haga sudokus todo ese tipo de cosas hay infinidad de recursos en nuestro celular para que nosotros podamos generar esos pensamientos rápidos y busque otras lecturas también relacionadas a la a la venta hay una infinidad de libros ahorita no no recuerdo los temas pero me voy a dar a la tarea de darle algunos libritos chiquitos los voy a mandar por ahí por mensajitos para que usted los vaya leyendo tenga una buena expresión y facilidad de expresión expresión verbal y escrita también ¿cómo se logra eso? leyendo mientras más lea usted usted se convierte en una persona más culta y va a tener esa capacidad de hablar con la persona pídale a otra persona también que le ayude para que usted se quite algunas muletillas es decir aquellas palabras que repetimos de una forma constante ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? va vea nosotros estamos en un proceso de profesionalización eso no quiere decir que yo me la pique no sino que estoy en un proceso de mejora continua eso me ayuda a mí a expresarme al cliente le da gusto hablar conmigo mire siempre tiene algo de que hablar no solamente tiene que hablar como como me dijo una vez no es que mientras lo hablan dolorada viene me entretiene un rato pero después me aburre entonces tenemos nosotros que tener esa facilidad de expresión oral y escrita céntrese en los objetivos cuáles son los objetivos que yo tengo usted lo escribió hace dos semanas vaya a revisarlos si no los ha hecho háganlos y péguenlos si quieren el refrigerador péguenlo ahí en la pared de su cuarto péguenlos en el baño pero no pierda usted los objetivos si usted no tiene la capacidad de organización haga horarios y ahí póngase los horarios qué actividades va a hacer así como cuando íbamos a la escuela que teníamos un horario a tal hora suena el timbre entonces me tengo que cambiar de cuaderno tengo que pasar a otra aula ser organizados nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos y lo primero es tener objetivos pero si yo no los tengo qué voy a hacer ahí voy a ir al día a día voy haciendo la del bombero pago fuego aquí apago fuego allá ya no eso le va a ayudar mucho tenga buen humor eso no quiere decir de que usted va a ser experto en contar chistes no sino que tenga la esta parte del buen humor tiene que ver mucho también con la amabilidad regale una sonrisa una sonrisa que sea real que no sea fingida sonríele a las personas una sonrisa cambia todo y le abre cualquier puerta eso créanme que tiene una enorme capacidad ante situaciones adversas forma parte del tener buen humor es el helado positivo a las cosas eso nos hace falta mucho eso tiene que ver también con la parte de la tolerancia que a mí me cae mal que costumbre del salvadoreño del salvadoreño que eso me cae mal y nunca he hablado con la persona y ya le cae mal por qué vas a ver entonces tengamos ese buen humor aprendemos a tratar a las personas sea paciente como me cuesta eso a mí la paciencia es una de las virtudes que yo si no tengo pero trabajo en ellas pacientemente ahí la llevo despacita la paciencia la paciencia tranquila ya te voy a atender permítime ya va a ser tu turno toma un número por favor pero tiene que tener paciencia a veces por desesperado nos va mal sabe controlarse y tiene tacto ¿cómo se logra eso? a través de la escucha se han hecho algunos ejercicios esto lo vemos en programación neurolingüística usted ve solamente una parte de una película donde va un hombre y aquí va otro hombre corriendo atrás de él y este hombre está viendo para atrás ¿qué es lo que sucede? y ahí le da diferentes opciones dependiendo de su experiencia usted va a emitir un juicio de valor si a usted lo han asaltado puede ser no a ese hombre lo andan persiguiendo porque le quieren robar podría ser lo que piensa más que vivimos en un mundo así bastante compulsionado eso es lo que uno se puede imaginar la otra puede ser ese es un ladrón y el que lo va siguiendo es el que le acaba de robar y quiere ver cómo recupera lo que le robó eso tiene que ver mucho con las experiencias entonces yo tengo que saber controlarme y ver toda la película completa para que yo pueda intervenir con mucho tacto los vendedores somos metidos por naturaleza entonces tenemos que tener para ir resumiendo esto que ya nos hace falta muy poco recuerde separemos a las personas del problema cuál es el problema vender cuál es el problema cobrar es la persona el problema no manejemos intereses y no posiciones por eso le dejo ahí los cuatro elementos personas intereses opciones y criterios intereses y no posiciones no que yo voy a ganar no que claro y hablamos de aquel tipo de negociador sí pero todo lo que voy a anteponer yo son las los intereses no que yo estoy arriba o que yo sé más o que yo puedo más o que yo soy el más chivo como sea no qué es lo que nos interesa qué es lo que nos atañe genere opciones de mutuo acuerdo ganar ganar para mí tiene razón así como usted me lo está planteando quizás no es la mejor manera lleguemos a un acuerdo le parece ay que me ofrece eso y usted que me da porque es un acuerdo es mutuo quiere decir usted me va a dar algo yo le voy a dar otra cosa vamos a llegar a un punto en el cual los dos vamos a salir satisfechos los criterios sea objetivo qué es a lo que voy yo qué era lo que yo esperaba entonces usted tiene que trabajar si le hace falta construir más en estas habilidades que debe de tener el negociador la primera tener habilidades de relación interpersonal por lo tanto yo no puedo estar diciendo que el otro me cae mal y tengo el mayor conocimiento posible en temas de negociación tengo conocimiento de mi propio negocio o sea yo soy el especialista y puedo persuadir y convencer a mi cliente de que lo que yo le ofrezco realmente es lo que necesita utilizo la tecnología a mi favor tengo el conocimiento y los métodos y la pongo en función de mi negocio esas son algunas de las habilidades más importantes facilidad de relacionarse está siempre automotivado es persistente no se rinde escucha y tiene una comunicación asertiva orientación hacia el logro y la superación de objetivos ya no solamente cumplir el objetivo superarlo soy tolerante ante la frustración yo sé que a veces dan ganas de llorar por supuesto que lo sé forma parte de las emociones pero sí puedo y lo puedo hacer lo voy a lograr ahí es donde voy generando yo esa tolerancia tengo una actitud siempre optimista ay no es que hoy es luna qué día más horrible el nombre el día no tiene nada que ver no nos enfoquemos en eso no lo materialicemos como hacerlo personalizado y por supuesto tiene gusto por los desafíos quiere decir de que cada día es una nueva oportunidad para que usted haga las cosas mejor pero haberlo dejado bien motivado y motivada esta noche para que ustedes siempre vean una oportunidad para todo recuerde que el día a día es una venta que mañana es 15 de septiembre no es que usted va a ir a vender banderas pero si quiere va a venderlas pero es una oportunidad que usted se está dando para hacer las cosas mejor por eso es que el día se llama presente porque es un regalo que usted tiene y que debe aprender a disfrutar así que de verdad un gusto yo siento que este es mi viernes con ustedes porque nos vamos a ver hasta el lunes pero repase el material vea nuevamente las grabaciones haga suyas estas conversaciones estas clases aproveche el curso vea las películas que le recomiendo descargue algunos libros y vaya usted cada vez más haciéndose más profesional y mejor persona así que con eso me despido y muchas gracias por su atención prestada y como siempre estamos a la orden feliz noche que descansen feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche que descansen hasta el lunes buenas noches muy buenas noches